¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo directamente desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Bien amigos, estuvo de paso por Lima la candidata por solidaridad nacional con el número uno, Maribel Ramírez, una joven candidata ingeniero civil de profesión con quien conversamos temas vinculados con la problemática de la juventud, el deporte, el consumo de las drogas, en fin, un tema de interés especialmente para las familias y para los jóvenes, y bueno, en realidad para la ciudadanía en general. También vamos a contar con la presencia del expresidente del gobierno regional de Ayacucho, que se caracterizó por tener una gestión bastante aceptable, en muchos aspectos no fue a la reelección, vamos a estar con él también, y en la última parte del programa nos acompañará, después de varias semanas de ausencia debido a sus múltiples ocupaciones, nuestro amigo y experto en temas hídricos, Carlos Franco Pacheco, con quien hablaremos sobre la labor que viene desarrollando en la municipalidad de Villa del Salvador y sobre las posibilidades, sueños y esperanzas de este progresista distrito ubicado en Lima, pero que junta sin ninguna duda a todas las sangres del Perú. Empezamos entonces con la entrevista a Maribel Ramírez. Bien amigos, nos encontramos con Maribel Ramírez, candidata con el número uno por Solidaridad Nacional por el Departamento de Arequipa. Maribel, buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, Ricardo, y permíteme saludar a todos los televidentes de tu programa Hora 8 y también en especial al pueblo de Arequipa. Mira, hay dos temas que quería conversar contigo ahora, siendo tú una persona joven. Uno de ellos es toda la problemática de la juventud, el tema de las drogas, el tema de la violencia, temas bastante oscuros como el tema de la violación, por ejemplo, toda esa problemática en la que están sumergidos los adolescentes, los niños, los jóvenes. Ese es un tema que vamos a conversar ahora. Y el otro es el tema del deporte, que parece un tema intrascendente, pero digamos, es importante. El Perú es un país que necesita triunfos, éxitos, y para eso hay que trabajar. Y siendo tú una persona joven, esos son los dos temas que vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a empezar por el tema de la juventud, de la adolescencia y la niñez, y todos los problemas a los que estos vastos sectores de la población, Maribel, están expuestos. ¿No es cierto? Y que una persona joven como tú tendría que tener propuestas de acción y de trabajo en el Congreso. Vamos por partes entonces. Hay un alto índice de jóvenes que consumen drogas. Creo que tú manejas algunas cifras en Arequipa. Sí, en Arequipa las últimas estadísticas nos revelan que se ha incrementado el consumo de drogas en los jóvenes, lo cual esto es muy alarmante y preocupante. Al momento son 35% los jóvenes que consumen algún tipo de droga o que están ya consumiendo alcohol. Lo cual creemos necesario desde el colegio darle a conocer a los jóvenes cuáles son los problemas que conlleva consumir drogas o llegar a lo que es el alcoholismo, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cuál crees tú que deben ser las acciones, digamos, de los padres y de los educadores? ¿Tú eres partidaria de las sanciones, digamos, físicas, ejemplarizadoras, a las que hemos estado tradicionalmente acostumbrados en el Perú, o se tiene que trabajar más en la cabeza de la gente y conseguir resultados? Hace algunos años, por ejemplo, claro, la comparación no es muy exacta, pero temas como el tabaco, la gente fumaba, hubo una campaña muy fuerte, hubo un presupuesto importante en los gobiernos y hoy la gente fuma menos. ¿Se debería a través de políticas de Estado también luchar contra el consumo de drogas entre los jóvenes y adolescentes? Yo creo que estamos ya en otros tiempos. Antes era que la letra entra con golpe. Ahora definitivamente... La letra con sangre entra, decían. Entonces, ahora definitivamente no podemos nosotros decirles a nuestros jóvenes o podemos pegarle a nuestros jóvenes, definitivamente no. Hay que cambiar cómo se llega a los jóvenes. Los jóvenes en este momento tienen también mucho acceso al Internet. No podemos decir que todos lo tienen, porque en las zonas rurales no hay Internet. Pero definitivamente en los colegios los educadores de nuestros niños y jóvenes tienen que ser más conscientes de los problemas sociales que afrenta nuestra sociedad. Y entre ellos está el consumo de drogas. Para esto, pienso que en los colegios se tiene que incentivar a charlas de no solamente educación contra las drogas, sino educación sexual. Porque también tenemos el caso del 25% de adolescentes con embarazos no deseados. Al final, las niñas o las adolescentes recurren a temas de aborto, lo cual también no está legalizado en nuestro país y en el cual no estoy de acuerdo. De acuerdo. No estoy de acuerdo en el aborto, pero sí en un aborto terapéutico. Entonces, Maribel, se tiene que trabajar, pero digamos, no con sanciones, como decíamos al principio, físicas como era antes, sino con un trabajo consciente en donde participe la familia, el colegio, las iglesias, por qué no, todas las instituciones, digamos, de la sociedad civil. Yo pienso que los jóvenes tienen que tener educación sexual en los colegios porque al final nuestras niñas o adolescentes van a ser madres solteras, en el cual también se les trunca los estudios. Ellas tienen que ser conscientes y también los niños y los adolescentes hombres porque no podemos pensar que la responsabilidad es de una sola persona. La responsabilidad son de dos personas, de hombre y mujer. El tema de la violencia familiar, la violencia hacia la mujer y hacia los niños, ¿qué medidas concretas se tienen que tomar para ir disminuyendo los altos porcentajes que hay no solamente en Arequipa, sino sobre todo en Lima y en el resto de departamentos del país? ¿Qué medidas concretas impulsarán Maribel Ramírez? Trataremos con el apoyo también de los demás colegas congresistas, tratar de que nuestras mujeres y nuestros niños y nuestros ancianos crean en la justicia, que sepan que al momento de denunciar al agresor van a tener un respaldo de la sociedad y también que nuestras mujeres tengan que denunciar a los agresores. Lamentablemente se le lleva al agresor a la carceleta y se le suelta en 48 horas y la reacción que tiene no es solamente ya de golpear a la víctima, sino matarla. Por eso es que solamente el 20% de las mujeres maltratadas acuden a las comisarías y lo denuncian. El 20% estamos hablando de 50.000 mujeres que lo denuncian. En total son 250.000 mujeres las cuales vienen siendo maltratadas. Maribel, una de las formas, creemos, de evitar el crecimiento de la violencia familiar, del consumo de drogas, en fin, del maltrato incluso y de las malas actitudes de las personas es el deporte. A través del deporte, y acá vamos a entrar al segundo tema, se pueden canalizar, digamos, inquietudes de la gente adolescente, la gente joven. Desde hace muchos años nuestro país, digamos, competitivamente hablando, no logra éxitos deportivos. Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar desde el Parlamento para promover el deporte competitivo, no solamente recreativo, sino competitivo? Es decir, volver a tener campeones de atletismo, volver a ser una potencia en voleibol, en básquetbol, levantar naturalmente el fútbol y promover otras disciplinas. ¿Qué medidas crees tú que podrían empezar a implementarse desde el Parlamento? Ahí pienso que una gran ayuda podrían ser también los gobiernos locales. Tratar de que los gobiernos locales tengan proyectos que realicen en sus municipalidades para poder incentivar el deporte, el deporte desde las municipalidades y también el deporte desde los colegios. Dentro del plan de gobierno de Castañeda del Ocio, está entregar 45 mil becas, 45 mil becas a jóvenes de bajos recursos, a jóvenes de los primeros puestos en los colegios, pero también a jóvenes deportistas calificados, que también nosotros tenemos que responder que el deporte en este momento para nuestros jóvenes está bien dado, ¿no? O sea, tiene que ser mejor. De acuerdo. Muchísimas gracias, Maribel Ramírez, por tu participación en Hora 8. Esperamos, como siempre, tenerte con más frecuencia por el programa. Y recordarle al público que una de las candidatas más jóvenes de la Macro Sur es Maribel Ramírez, que va con el número uno de Solidaridad Nacional. Gracias, Ricardo, por la invitación. Muy amable. Gracias. Estas fueron las declaraciones de Maribel Ramírez, candidata con el número uno por Solidaridad Nacional al Congreso por el Departamento de Arequipa. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos pronto.